El precio del combustible en Nicaragua continúa en aumento. A partir de este pasado domingo 9 de mayo, estos tuvieron un incremento por sexta vez consecutiva. El nuevo precio con respecto a la gasolina super será de aproximadamente 38.46 cordobas por litro. El precio de la gasolina regular oscilará en los 37.50 cordobas por litro. Tanto taxistas como usuarios no se encuentran contentos con esta alza. Todo el mundo opina, no sabemos hasta dónde vamos a llevar con esta situación de precio del combustible y no hay una forma de cómo hacer, como le dijera yo, cambiar esta situación. Para el combustible, para eso es. Mire ahorita, yo acabo de salir la mañana, he hecho 800 pesos, voy a echar 500 cordobas en gasolina. Si me toca pagar el turno, ¿qué me queda? Solo la penqueada. El precio en la carrera está aumentando, ¿la gente le quiere dar un precio mayor? El problema está que a la pobre gente tampoco no les han subido. Recuerde que lo que les subieron apenas fue el 3% en su salario mínimo, una migaja. Entonces la gente sigue pagando, sigue pagando lo mismo, porque no hay dónde sacar. El combustible sube todo, la comida, todo. Ya son 27 semanas al seguido que tenemos de darse combustible y nada de baja. Solo una semana, en la Semana Santa que bajó. Y ahí lo está afectando a todo el mundo. Aquí ustedes tenían que reunir los presidentes de la cooperativa y a ver qué van a hacer con esta alza indiscriminada que está con nosotros. Porque si usted mira, está a 38 el litro de gasolina. Y el pasajero no quiere dar más de la carrera que si paga 50, no le quieren dar los 60 a Córdoba, a uno. Vamos a ver qué sucede aquí en esta semana. ¿Esto le está afectando a ustedes también? Claro que sí, porque por lo menos yo llevo una lista en un cuaderno de hace más de un año cuánto va subiendo la gasolina. Ya, me gustaría, lástima que no lo ando para enseñarles cómo va subiendo indiscriminadamente, va subiendo la gasolina y los presidentes de la cooperativa no hacen nada. Las estimaciones de precio solamente aplican a Managua, porque si bien en los demás departamentos el incremento tendrá el mismo ritmo, el precio podría resultar mayor debido a la incorporación del costo por distribución. Para Noticias 12, Fabiana Plata.